Faltante de la Membeo, pero decíamos, es la vacuna que protege contra el meningococo que provoca, entre otras enfermedades, la meningitis. La misma está dentro del vacunatorio nacional. Uno entiende e interpreta que la crisis puede generar achiques en la economía argentina. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la explicación para que la vacuna, que desde hace años está incluida en un vacunatorio nacional, que es ejemplo en el mundo por la cantidad de vacunas que contempla, no esté llegando? ¿Cuál es la problemática real? Esto tiene que llegar desde nación, de nación a provincia, provincia reparte en los municipios. El problema no es de hoy, lleva más de un mes en donde las dosis no están llegando. En principio habría una promesa preliminar que la semana que viene quizás segue. Pero mientras tanto, los papás, en algunos casos, el que económicamente puede, salió a comprar la vacuna. Porque en lo privado está. El tema es el costo, que ya te lo vamos a contar. Pero en lo público, a la hora de ir a vacunar, la primer dosis, recordemos, es obligatoria a los tres meses. Pero cuando llegan a los centros vacunatorios, la vacuna no está y por lo tanto no pueden colocársela. Hemos hablado con el responsable de la asistencia pública y lo explicaba así. Tenemos una discontinuidad en la entrega de esta vacuna, que la me envió la que se coloca a los tres, a los cinco meses y a los quince meses de edad, son tres dosis. Y desde hace un poco más de un mes, Nación no la está proveyendo. O sea, no es un problema particular de Villa María, es un problema general de todo el país. A nivel nacional. Y bueno, en una reunión que estuvo la coordinadora de vacunas, la licenciada Totis, ayer en Córdoba, le anunciaron que Nación se comprometió a enviarla la semana que viene. ¿Un niño o una niña que tiene que ponerse la de los tres, la de los seis o la de los quince meses, ¿puede demorar en la colocación de alguna de esas dosis? Sí, lo ideal es que no se demore. Eso se llama oportunidad de vacunación, que es hacerlo, no solamente vacunar, sino que hacerlo en tiempo y forma, cuando corresponde en el calendario. En estos casos, algunos chiquitos que los padres no han podido comprar la vacuna, porque algunos padres sí han podido y han comprado esa dosis, pero en los que no han podido, bueno, queremos completarle cuanto antes el esquema y después seguir con el intervalo que corresponde para seguir colocando y completar todo el esquema de vacunación para antimeningocóxica. ¿Tiene el valor de cuánto sale esta vacuna en el mercado, en las farmacias? Más de mil pesos, lo que me dijeron, mil doscientos pesos aproximadamente la dosis. Es cara, digamos. Es una vacuna bastante onerosa y es por eso que estamos insistiendo en su provisión gratuita, ¿no? Y, bueno, aprovecho la oportunidad también para comentarles que a partir del primero de octubre y durante dos meses, es decir, hasta el 30 de noviembre, vamos a incentivar una campaña que es nacional también de colocación de vacuna antizarampionosa y antirrubiólica en todos los niños que tienen entre 13 meses y 5 años de edad. O sea, antes de cumplir los 5 años, serían 4 años y 11 meses. En ese grupo etario, que son unos 6.500 chicos en Villa María, tenemos que vacunarlos a todos con una dosis extra. Esto es para anunciarles a los papás, por más que tenga colocada la vacuna antizarampionosa, en esta campaña se la volvemos a colocar. En la vacunita de un año, se la volvemos a colocar, hacemos un refuerzo. Bien lo explica el doctor Jure, no hay responsabilidad municipal, no hay responsabilidad provincial. Hemos hablado esta mañana con el doctor Fortuna en producción y nos decía, ellos estaban esperando que las dosis lleguen. Hay una promesa de Nación que van a estar llegando, pero esa demora genera una dicotomía. Por un lado, decimos otras vacunas como la rubiola, como el sarampión, la necesidad de que haya un refuerzo por los problemas que hemos tenido en Latinoamérica y con dos casos que han sido importados, pero dos casos al fin en la Argentina, la necesidad de colocar esta vacuna. Por un lado, promocionamos todo el tiempo y de muy buena manera, porque lo dicen los infectólogos, la necesidad de cumplir con el calendario de vacunación obligatoria en el país. Y por otro lado, sucede esto. Aquellos bebés que tienen tres meses, los papás, necesitan protegerlos con la vacuna. Pero la vacuna no está. A ver, me corrijo, la vacuna está, no llega gratuita. Si vas a comprarlo a la farmacia, te voy a mostrar la placa en precio que la vas a pagar. Algunos podrán hacerlo. Ampliamos la placa, le pido a nuestro director para mostrarte claramente la situación. La vacuna es la vacuna contra el meningococo, contra la meningitis. El meningococo puede provocar, entre otras enfermedades, meningitis, que es una enfermedad grave que lamentablemente tiene un alto índice de mortalidad, sobre todo en los chicos. Antimeningococo lleva tres dosis. La primera vacuna debe colocarse a los tres meses, la segunda a los cinco meses y el tercer refuerzo a los 15 meses. Cada una está en el orden de los dos mil y pico pesos. Bueno, el precio total de la vacuna cuando terminaste de colocarla es de siete mil pesos. El papá que tiene la posibilidad económica, que es lo que está haciendo, lo hablábamos con Juro esta mañana también en la radio, y está comprando la vacuna para la primera dosis porque no quiere que se le pase el tiempo. Entonces, por lo tanto, están colocando la primera dosis. El que puede pagarla va con la tarjeta, va a la farmacia y compra la primera dosis que debería ser gratuita para que su hijo no pierda el tiempo, literalmente, de colocar la vacuna. Es la salud de los chicos. Pero, ¿y el que no lo tiene? El que no tiene esos dos mil quinientos, y esperemos que llegue la vacuna, si no lo que van a necesitar son siete mil pesos para protegerlos. ¿Qué cantidad de familias no tiene estos siete mil pesos para vacunarlos? Te recuerdo, el Estado tiene la obligación. La vacuna es gratuita, obligatoria. O sea, en tu carnet de vacunación, supuestamente los chicos ni siquiera pueden entrar al colegio si la vacuna no está. La vacuna es obligatoria, te lo dice el Estado, y sin embargo el Estado no te la provee. Es una dicotomía absoluta y lamentablemente esto es lo que está pasando. Vamos a avanzar con el tema en los próximos días y esperemos que la vacuna llegue, porque los padres ya pasaron de la incertidumbre al temor por parte de la enfermedad.